¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que ya vimos lo que pasó. Pues ahora reaparece en esta entrevista porque la disyuntiva está en quién va a dirigir a este Partido de Acción Nacional. Porque hemos visto que se han enfrascado simplemente en pleitos internos y en donde se están sacando todos sus trapitos al sol. También Calero, quien fuera también su secretario de trabajo, el saco de pus, Javier Lozano, el mismo Marco Cortés, que aún todavía es el presidente, y varios actores como también Damian Cepeda y el mismo Jorge Romero, han estado duro y dale, pues, dándose controdo, diciendo que no van a abrir el partido, que son unos corruptazos, que la culpa la tiene uno, la culpa la tiene el otro, en fin, se están haciendo pedazos. Y todo esto nosotros lo estamos disfrutando. Hay que hablar con la verdad. Pero también, quien es cuestionada si buscaría la dirigencia del PAN es la misma senadora, Kenia López Rabadán, que en su cara prácticamente le dicen que su partido es un asco. Hasta ella misma, ya se cuestiona el hecho de estar aliados al PRI después de estar viendo todo lo que está ocurriendo y en donde Alejandro Moreno, el perpetuo, tiene el control. Todo le está simplemente saliendo mal a esta oposición, pero lo sabíamos. Esto es consecuencia simplemente de hacer las cosas muy mal y querer engañar a la gente. Así, hasta tartamudeando, acabó la señora Kenia López Rabadán. En el momento de nuestra primera mesa, vamos a platicar acerca del cambio en la dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional. Y nos acompaña hoy Kenia López Rabadán, todavía senadora de la República por parte de este partido. Kenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Pues, la verdad es que contenta con un nuevo reto. Estamos concluyendo el Senado de la República. En la República, efectivamente, habremos de resolver quién será la o el próximo presidente nacional del PAN. Y, por supuesto, previo a ser nuevamente diputada federal, sin duda hay que seguir luchando por México. Otro reto, otro reto, como siempre lo tenemos contigo, Kenia. A ver, hay una discusión paralela con respecto al PAN. Esta semana se hicieron virales varios videos, respuestas en redes sociales, Felipe Calderón involucrado, el todavía presidente Marco Cortés involucrado, Javier Lozano. De pronto entiendo lo que sucede con el tema de la próxima dirigencia en un sentido institucional. Y lo vamos a platicar un poco más adelante, Kenia. Pero parecería ser que hay una conversación alterna, paralela, muy dura, muy ríspida, muy confrontativa, con respecto a las culpas de los sucedidos el 2 de junio. Bueno, a ver, sin lugar a dudas, tuvimos una elección que nos debe obligar a varias reflexiones. Incluso a decir qué hicimos mal, analizar en qué nos equivocamos y también, por cierto, reconocer lo que hicimos bien. Y en esta racionalidad, pues por supuesto que la responsabilidad, sin lugar a dudas, pues es en distintas dimensiones, evidentemente, pero de los funcionarios del partido, de los actuales y de los pasados, de la propia dirigencia. Yo te diría, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad, pero sobre todo lo que necesitamos no es dinamitar al PAN desde adentro. Lo que necesitamos es fortalecer al PAN, porque hoy más que nunca, México necesita a una oposición seria, fuerte, honorable, para poder representar a millones de mexicanos. Porque, a ver, la elección sí claramente le dijo al gobierno de Morena, queremos que sigas administrando los recursos públicos. Pero más de 16 y medio millones de mexicanos votaron por Xochitl Gálvez. De esos, casi 10 millones de mexicanos votaron por el PAN. Estamos obligados a hacer, sí, una reflexión, un análisis objetivo, mirar hacia adelante, pero decirle a esos 10 millones de mexicanos, aquí estamos, y vamos a ser mejores para que, no solamente 10 millones, sino más puedan acompañarnos en la siguiente elección. A ver, y dices, no hay que dinamitar, por supuesto, al PAN desde adentro. No sientes que este tipo de discusiones que se están dando, con ciertos personajes que tienen un micrófono y tienen una presencia importante en medios, personajes como Damián Cepeda, personajes como el expresidente Felipe Calderón y demás, están generando una discusión que va más allá del tema de culpas y de responsabilidades, sino más bien un entendimiento de lo que implica hoy por hoy el panismo y de la actualidad del partido. Porque es que sí necesitamos... ¿Te gusta ese tipo de discusión? A ver, yo, francamente, yo no la doy, ¿no? Yo creo más en la unión, yo creo más en... Sí hay que hacer un análisis, pero entonces hay que hacerlo adentro de los órganos. Yo soy consejera nacional. Hay que hacerlo adentro, hay que, por supuesto, deliberar, hay que llamarle las cosas por su nombre, porque lo bueno es bueno y lo malo es malo. Esta dicotomía no debe funcionar ni en el PAN ni en la vida, digamos, ¿no? Pero sí creo que la discusión no tendría que ser sobre cómo lastimarnos, sino más bien cómo construir un mejor partido, cómo regresar al origen. Es impresionante, pero tenemos que definir qué somos. A ver, ¿qué representamos ideológicamente? Claro. ¿Qué somos? ¿Somos centro-derecha? Si eso somos, hay que decirlo. Somos centro-derecha. No juguemos a querer ser una izquierda porque el gobierno es una izquierda. Es como quererle, pues, poner enfrente a un McDonald's una tienda de hamburguesas. Y además no es así. Nosotros somos un partido humanista. Nosotros somos un partido que creemos en la libre empresa. Nosotros somos un partido que creemos en la educación para poder conseguir, digamos, la felicidad de las personas. Esos somos. Y si esos somos, hay que delinear claramente en el espectro ideológico. Si quieres votar por Morena, por un gobierno populista, porque te convence de esa cuestión, adelante. Si quieres votar por la familia, por la vida, por la educación, por un partido humanista, vota por nosotros. A mí me parece que eso es absolutamente indispensable. Y consideras rápidamente que es algo que no sucedió durante el proceso electoral. Es decir, se perdieron en ese mes. O sea, hubo, yo te diría, un ruido tal que para no, digamos, diferenciarnos o para tratar de estar en todos los temas, pues entonces el electorado no tuvo la posibilidad de decir quiero A o quiero B. Y se necesita, en el mundo se está haciendo, se necesita hacer también en México. A ver, tenemos que aceptar y que entender cuáles son las prioridades de los mexicanos. Oye, es que no tienes seguridad. No, pero sí tengo programas sociales. Oye, es que no tienes un sistema de salud que funciona, pero tengo programas sociales. Entonces hay que también focalizarnos en los programas sociales y entender que ese dinero que reciben los mexicanos es tan importante y tan necesario que en lugar de litigar con eso, vamos, ahí hubo algunas discusiones, incluso algunos legisladores que votaron en contra. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales. Hay que reconocer que si para los mexicanos es importante un programa social. Eso tenemos que, por supuesto, abandonar. Pero no solo eso, sino una administración pública eficiente. Oye, Kenia, antes de centrarnos en la discusión de lo que viene para el PAN, de la presidencia del Partido de Acción Nacional, pero también viendo hacia el frente, dame tu posición personal y la posición también de parte del conocimiento que tienes del Consejo del Partido con respecto, por ejemplo, al PRI. Hablan tanto de la defensa de la democracia, hablan tanto de la defensa de las instituciones y de pronto se ligaron legislativa y electoralmente con un partido como Revolucionario Institucional que hoy está religiendo a su líder Alejandro Moreno por tercera vez, quizás hasta por cuatro mandatos más. Y de pronto tienes un partido que se está convirtiendo en lo que mucho criticó, sobre todo durante la campaña con ustedes. ¿Cómo ves tú el futuro? Entiendo este bloque de oposición legislativo que va a suceder. ¿Cómo ves el futuro electoral y el futuro de la alianza con un PRI, con Alejandro Moreno al frente? Sí el PRI, pero este PRI de Alejandro Moreno. Bueno, es claro que a la ciudadanía no le gustó la alianza. Le gustó en 2021 porque claramente, bueno, pues había más cuerpos locales, me refiero a candidaturas locales. Cuando se hace una alianza nacional, a la ciudadanía no le gusta porque entre otras cosas, bueno, pues hubo un estigma, un señalamiento brutal, terrible, por cierto, acompañado a un montón de dinero por parte del gobierno federal para lastimar a la oposición. Yo creo que es necesario repensar, por supuesto, esta alianza a futuro. Me parece que es necesario que el PAN haga un análisis objetivo de qué somos, qué representamos e intentar ir en lo posible con esa identificación a las siguientes elecciones. Y lo hecho por Alejandro Moreno en la elección específicamente, ¿qué opinas? Pues mira, me parece que es algo que para ellos está hoy siendo complejo. Hemos visto en varios medios de comunicación. Tiene lamentablemente un asidero en contrario, digamos, al partido. Yo creo que para todo el debate legislativo sí necesitamos a toda la oposición unida. O sea, si no hay una oposición de PAN, PRI, PRD, incluso AMC, van a pasar todas las reformas constitucionales que este gobierno quiera, sean buenas o sean brutalmente dañinas. Y ahí habrá que ver lo de la mayoría también. Hoy no tienen, ¿eh? Por cierto. Hoy no tienen mayoría en el Senado. México no les dio la mayoría en el Senado. Y la verdad es que la sobrerepresentación que están pidiendo en Cámara de Diputados es un abuso, porque claramente el espíritu de legisladores, nadie se puede pasar de listo con más de 300 distritos y nadie puede tener más de 8% de una sobrerepresentación. Hoy Morena quiere todo. Nos quedan tres minutos. No quiero dejar pasar el tema del Partido de Acción Nacional. La próxima dirigencia, ¿te vas a lanzar como candidata a la presidencia del partido? Hay perfiles muy claros como Jorge Romero, como Damián Cepeda, como Adriana Dávila, que están levantando la mano claramente. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Pues mira, yo tengo un gran respeto por mis tres compañeros que acabas de mencionar. Jorge Romero es el coordinador de la bancada federal de diputados. Ha dado un gran debate. Damián Cepeda es mi compañero. Un tripazo. Hemos dado muchas batallas juntos. Adriana ha sido una gran senadora. Me parece que una vez que se definan las reglas, esto es si es una elección a consejeros o es una elección a militancia, o incluso si hubiera algún otro tipo de sondeo o de valoración hacia la ciudadanía abierta. Una vez que se definan las reglas, yo decidiré si me registro para ser presidenta, candidata y evidentemente presidenta del partido. ¿Vas a esperar las reglas? Hoy están las reglas. Acabamos de elegir a la Conecen, que es la comisión electoral, digamos, es como el INE, pero del partido, para que defina los tiempos y los formatos y la metodología. Una vez que eso se defina, yo, digamos, haré público, por supuesto, te lo haré saber a ti y a tu auditorio. Si estoy, si estaré, pues, compitiendo para ser presidenta nacional. Yo hoy lo que tengo claro es que el PAN necesita estar fuerte, unidos. Pues es que ya nadie le cree a estos panistas y sobre todo a Kenia López Rabadán, que se la pasó mintiendo en toda la campaña electoral. Y digo, ahí están las pruebas, todas las entrevistas que dio. Pero aquí lo que se sabe es que el que va a dirigir el PAN, ya para qué nos hacemos sonsos, o más bien ellos, es Jorge Romero. Y así también se lo dijeron en su cara. Hay una percepción de que todo estaría encaminado a que sea Jorge Romero el próximo presidente del partido. Bueno, vamos a esperar a la ver, les acabamos de elegir una comisión electoral que, entre otras cosas, está integrada por extraordinarios panistas, ¿sabes? Yo te diría, ha sido de las mejores comisiones electorales que hemos elegido. Incluso yo he formado parte de algunas en anteriores sexenios. Me parece que es una comisión electoral muy honorosa. Ay, Dios mío. Pues está hecho pedazos el PRI y de igual forma el PAN, ¿eh? Y ahora van a empezar a darse con todo. Y no dudo que se sigan ventilando sus cositas, ya cuando se dé a conocer también la manera o el método para elegir a su presidente. No, bueno, Kenia, qué vergüenza. Ah, pero la señora anda feliz. Le dieron otros tres años vía plurinominal en la cámara baja. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día, servido. Que Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.